su vida, trabajando para un sistema que empobrece, que mata, perdió el futuro, perdió todo y está solo, abandonado, porque lo más gracioso de todo, los hijos que criaron los comunistas, todos se la dieron en la uña, quiere decir que no fueron capaces ni siquiera los comunistas de inculcarle esa mierda de manera letal a su familia. Aquí están todos, hijos de comandante, hijos de no sé quién, y todos arrepentidos, ya tú sabes. Bueno, Leicita, no es Leicita, la nieta García Fría, anda de gogocera. Aquí están todos, nietos, hijos, bisnietos, todo el mundo, nadie cree en lo que le inculcaron, nadie cree en esa doctrina maloliente. Así está el pueblo, mira Silverio, mira, que sigo diciendo, si no existiera Silverio por tal, no se sabría si quedan opositores dentro de Cuba. Mira para acá. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Esto que está haciendo Silverio es perfecto, es un símbolo fantástico. Usted se imagina que todos los cubanos que tienen un cuadro de Fidel, que tienen un cartelito comunista, que tienen un carnet del partido, que lo tuvieron y que todavía anda regado el carnet del partido, salga y hagan todos una hoguera en los barrios y quemen toda esa mierda. Es un mensaje aplastante. Usted tiene que expresarse, tiene que dejarse ver de mil maneras. Silverio es un tipo que no tiene una preparación iluminada y sin embargo Silverio busca todos los días una proyección para demostrar y para llevar el mensaje de que el pueblo cubano no está complacido, de que el pueblo cubano quiere acabar con esa miseria que lo somete. Ah, Silverio la dictadura lo tilda de loco. Los cobardes que no quieren hacer lo que hace Silverio lo tildan de loco. Pero Silverio no está loco. Loco están los que siguen con la timba llena, llena de parásitos, emborrachándose abajo del bombillo de la esquina mientras juegan dominó. Esos son cobardes y locos. Mira, todo este panorama asqueroso, miserable, asqueante.